Gracias. Profes y toda la comunidad de Colombia y todos los países que puedan observar el Eclipse tengan mucho, digamos, las precauciones, que lo puedan disfrutar, pero al disfrutarlo es con las precauciones respectivas y ese es nuestro objetivo principal como esta oficina y todas las universidades, colegios, público en general que está interesado. Bueno, estupendo, pues muchas gracias. Se lleven la idea de que el Eclipse va a ser un fenómeno único, muy interesante para poder aplicar mucho de ese conocimiento y llevarlo al aula. Así que atentos a sus preguntas, ¿no? Pero si me permite, entonces voy a empezar a compartir un poco el contenido. Yo les cuento que en la sesión anterior nos acompañó Juan Pablo Uchima, donde nos contó sobre toda la parte conceptual del Eclipse, porque son los eclipses y demás. Después hubo un taller de observación, la caja de observación solar, que lo hizo Ángela y también el profe Daniel Valderrama de Tunja nos contaba otras formas de observación que contó algo muy interesante y nos mostró algo muy interesante a través de las hojas, observaciones indirectas. Y Santiago nos va a hablar con qué telescopio se puede hacer proyección en los temas que tenemos acá y Cristian después nos va a contar un poquito sobre la observación por telescopios, instrumentos ópticos, filtros de soldadura y gafas que están en el mercado. Hay que tener cuidado también. Entonces, pues Santi, vamos con toda. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a todos nuevamente. Y claro, voy a estar aquí con Cristian, pues contando yo creo que a la par cositas. Así que Cristian, en cualquier momento, pues interrumpirme, contar pues algo que vaya a complementar un poco lo que yo diga. Comencemos entonces hablando pues de que el próximo 14 de octubre tendremos este eclipse. Es un eclipse muy esperado. Yo pues he estado revisando, por ejemplo, noticias de los eclipses anteriores que hubo en Colombia en 1977. 77 hubo uno en octubre justamente. Luego en el 91 hubo otro en el 98. Y revisando pues las noticias de esa época, uno se da cuenta pues de que hay una expectativa sobre lo que va a pasar porque siempre se dice no, es que el siguiente eclipse será por allá en el 2000 y pico. Y de hecho en ese del 77 pues se mencionaba el eclipse del 2023, ¿no? Que se veía por allá en un futuro muy lejano, en casi 50 años. Y eso mismo nos va a pasar ahora, ¿no? El eclipse que tenemos hoy pues va a ser espectacular porque está atravesando una franja muy grande del país. Y esto no va a volver a pasar en casi medio siglo. Es decir, vamos a tener eclipses anulares, vamos a tener eclipses totales. Bueno, de hecho el próximo eclipse total es en el 2058, pero ese eclipse va a ser también muy difícil de observar porque va a estar en una zona muy restringida al sur de Colombia. Entonces volver a tener un eclipse de sol, así sea anular o total o parcial, pero que cubra tanto territorio va a ser algo que no vivamos probablemente en nuestra generación. Y por eso pues entonces estamos haciendo tantas insistencias en que tenemos que observar este eclipse de manera segura, pero tenemos que hacerlo. No podemos perdernos esta oportunidad porque es una oportunidad también de recordar un poco pues cuál ha sido el trasegar de los seres humanos en este planeta y todas las experiencias que hemos tenido con el cielo, con la observación de fenómenos astronómicos. Y en particular los eclipses yo creo que son los fenómenos astronómicos más llamativos. Así lo ha sido por lo menos a lo largo de la historia porque son momentos sorprendentes, ¿no? Porque uno ve cambios y todo lo que genere un cambio pues causa expectativa, causa emoción, a veces causa un poquito también de pánico o ansiedad y eso ocurrió durante muchos años con los eclipses porque no teníamos una manera de explicar qué estaba sucediendo. Y claro, cuando uno sabe qué está pasando pues se inquieta y durante miles de años pues teníamos explicaciones que iban muy relacionadas con la mitología, pero no teníamos de una manera certera la causa de por qué sucedían estos eclipses, predecir exactamente cuándo iban a volver a ocurrir. Sí se hacían predicciones, es decir, las culturas ancestrales podían predecir eclipses, pero porque habían observado muchos eclipses y los eclipses cumplen ciertos ciclos, pero no porque tuviéramos una causalidad, es decir, porque conociéramos específicamente cuál es el movimiento de la luna, el movimiento de la tierra, toda la configuración del sistema solar para decir, mire, los eclipses se forman por esta situación. Eso lo empezamos a saber en el siglo XVII. Entonces, en la historia de la humanidad de miles y miles de años, llevamos pues apenas unos 400 años sabiendo por qué se producen los eclipses. En realidad, pues sabemos que hay una alineación en donde hay tres objetos ahí inmiscuidos, ¿no? Está el sol, la luna y la tierra y pues el movimiento armonioso de estos objetos en nuestro sistema solar nos da la casualidad de que en algún momento pues tenemos esa alineación perfecta. Fíjense que los eclipses no solo ocurren en la tierra, es decir, si nos viviéramos, nos fuéramos a vivir a otro planeta, por ejemplo, a Marte, también tendríamos eclipses. De hecho, aquí tenemos una fotografía tomada desde Marte con un rover que está allá en Marte y ese es un eclipse de una lunita de Marte que está pasando justo frente al sol. Pero fíjense la diferencia de este eclipse, ¿no? Porque el objeto que estamos viendo ahí es una luna que es muy pequeña y eso hace pues que no tape ni siquiera una fracción, bueno, más o menos como una cuarta parte del sol. Pero lo que sucede en nuestra observación desde la tierra es que la luna es considerablemente grande y por eso podemos tener incluso en el eclipse total un cubrimiento total del disco solar. Eso solamente pasa en el sistema tierra, luna, sol. Eso no pasa en ninguna otra parte del sistema solar que se den las condiciones de que un objeto tape completamente el sol. Eso no se da sino en la tierra. En ese sentido, somos privilegiados, ¿no? De tener las condiciones para que la luna esté a una distancia adecuada para tapar completamente el sol. Pero bueno, en este caso no tendremos un eclipse total. Tendremos un eclipse anular que también es espectacular, pero la causa es que la luna va a estar un poquito más cerquita que de costumbre. Y eso hace entonces pues que, perdón, más lejos que de costumbre. Más lejos que de costumbre y por lo tanto no va a tapar completamente el disco solar, sino que deja un pequeño anillo en el borde. Entonces, hablaremos pues de eclipses solares y podemos diferenciarlos en eclipses totales, parciales, cuando apenas la luna se come un pedacito. Este podemos llamarlo un eclipse parcial, ¿cierto? En el caso del sistema Marte, esta luna que creo que es Phobos y el sol serían siempre eclipses parciales. Nunca tendríamos allá eclipses totales ni eclipses anulares, pero en la Tierra, pues como mencioné antes, sí lo podemos tener. Ahora bien, ¿por qué estos eclipses no ocurren cada vez que la luna da una vuelta? Porque claro, uno se imagina que el sol pues está ya en un punto en el sistema solar, dominando el sistema solar, y luego la Tierra está dando vueltas alrededor del sol y la luna alrededor de la Tierra. Pero cada 28 días en promedio, 28, 29 días, la luna da una vuelta alrededor de la Tierra. Y uno podría pensar, oiga, ¿y por qué no cada vez que da una vuelta vemos un eclipse porque la luna estaría aquí? Es decir, que si la luna es este objeto dando vueltas y el sol acá, pues tendríamos alineaciones cada mes, ¿cierto? Bueno, de hecho, cada 15 días. Aquí una alineación y aquí otra alineación de los tres objetos. Pues resulta que eso no sucede por una sencilla razón, y es que la luna sí gira alrededor de la Tierra, pero no en el mismo plano de órbita de la Tierra alrededor del sol. Eso quiere decir que la luna está un poquito inclinada a 5 grados. Esto está supremamente exagerado, este dibujo. Pero la luna está inclinada a 5 grados respecto al plano de órbita. Y por eso, entonces, cada mes no coincide en que esos planos den una alineación perfecta. Si no, pues tendríamos eclipses cada semana y sería cada semana, no, cada 15 días, cada mes. Y sería súper aburrido, ¿no? La gente de pronto normalizaría un eclipse. Pero como eso no ocurre, pues por eso hacemos tanta expectativa de la observación de este fenómeno. Bueno, ¿qué vamos a ver el 14 de octubre? Ustedes seguramente habrán visto este tipo de animaciones, que lo que nos muestran es la sombra que proyecta la luna sobre la superficie terrestre. Entonces, ahí estamos viendo el paso de la luna, y fíjense que la sombra nos está indicando dónde se va a ver el eclipse. El punto rojo es el centro, ese es el punto donde mejor se va a ver el eclipse, y en este caso sería el anillo dorado, ¿no? Pero realmente en toda esta sombra vamos a ver el eclipse, vamos a ver el anillo, y fuera de esa sombra, pues ya vamos a tener una observación prácticamente parcial. Bueno, esta es otra de esas imágenes que uno ve por ahí en Wikipedia, y esto le está diciendo a uno, ¿cuál es la franja donde se va a ver toda la anularidad se llama? Si fuera un eclipse total, lo llamaríamos la franja de totalidad, en este 14 de octubre lo llamaremos la franja de anularidad. Pero todo lo que está fuera de esa franja, pero aquí como en este cinturón más gordito, todos esos sitios van a ver un eclipse parcial. Entonces la luna no va a alcanzar a llegar y meterse dentro del sol, sino que va a pasar como de ladito. Pero aún así es espectacular, ¿no? Un eclipse parcial también nos muestra un fenómeno bien llamativo para los seres humanos. Bueno, ahora sí, entonces vamos a la zona más local. Y la zona más local, pues es la que nos interesa en nuestro país, Colombia, en donde tendremos el paso de la franja de anularidad por muchas ciudades. Como mencionaba antes, esto es muy difícil que se vuelva a repetir en las próximas décadas. Y es tener el paso de Oriente, de Occidente, perdón, a Oriente, por un montón de ciudades y un montón de territorio. Y ciudades pues bastante importantes, ¿no? Ahí tenemos a Buenaventura, Cali, Tuluá, Pereira, por aquí al Bordecito, Ibagué aquí también, al Bordecito, Neiva. Y por allá alcanzamos a tener un cubrimiento en el Amazonas. Entonces vamos a tener en muchos departamentos la posibilidad de ver ese anillo. Claro, aquí tenemos una zona pues bastante selvática, donde probablemente no hay tanta facilidad de llegar. Pero en toda la región andina vamos a tener grandes desplazamientos de personas que pronto viven por acá en Medellín o incluso por allá en Caramanga o incluso la costa y que se van a desplazar seguramente para esta zona, aprovechar el fenómeno. Igual de esta zona de Tumaco, Pasto y Piales, también vamos a tener un gran flujo de personas. Eso para advertirles que los que quieran ver el eclipse desde alguno de estos sitios, pues tengan en cuenta que los desplazamientos van a ser complicados. Yo estuve en el eclipse hace poco, bueno, en el 2017 en Estados Unidos y una carretera que tomaba tres horas llegar a un sitio. Estuvimos como el triple o casi 10 horas. No sé si Cristian quieres agregar algo hasta el momento. ¿Tú dónde vas a ver el eclipse? Vamos a hacer aquí la encuesta. Voy a Tatacoa, Santi. Me voy el día 12 en horas de la noche para poder estar allá. Ese es el objetivo. Llevaremos algunos telescopios, filtros solares, y algunas actividades para hacer, perdón, ciencia ciudadana, de las que vamos a estar hablando aquí con ustedes. ¿Y tú, Santi, dónde te vas? ¿En Palmira? Para Palmira. ¿Y Eddie? No, yo sé que en Bogotá. ¿Y las personas que están conectadas? Porque veo que hay 20 personitas conectadas, Santi, que nos escriban en el chat dónde van a ver el eclipse? ¿De dónde lo van a ver? Porque hay un pesantismo. En Chaparral, dijeron, por ahí en Torrene. Por ahí dicen Chaparral, sí. Estupendo. Y no crean que si no están en esta franja y no pueden viajar por algún motivo, no crean que se van a perder de un fenómeno, pues como el eclipse, ¿no? Lo van a observar bastante espectacular porque en todo el país vamos a tener un cubrimiento del sol, o sea, de la luna sobre el sol, de más del 80%, ¿no? En todo el país incluso. Sí. Por ejemplo, Santi, vete a San Andrés. Las personas que de pronto estén en esa región van a poder ver más o menos el 87%, o sea, de oscurecimiento. Digamos, de oscurecimiento. Entonces, imagínense que aunque San Andrés no está en la franja, quiere decir que vas a ver una magnitud del sol. Incluso hay datos interesantes que ahorita vamos a estar hablando, Santi, porque tú sabes que el sol tiene una magnitud y no sé si antes quieres explicar a las personas por qué cuidarse el ojito, o sea, por qué si la magnitud del sol cuando está normalito y que es el concepto de magnitud que es menos 27.4 más o menos del sol, la magnitud aparente. Entonces, miren que, no sé si Santi le quieres explicar un poquito a las personas, o Eddie, qué significa eso de la magnitud del sol y por qué cuidarnos cuando hay un eclipse, porque si es anular o parcial, no es que va a estar cubierto todo el disco del sol. Claro. Fíjense ustedes que el sol, pues, es una fuente de luz, ¿no? Como lo puede ser un bombillo. Pero esas fuentes de luz, pues, emiten una cantidad de energía. Y esa energía... Por ahí hay un micrófono. Listo, ya. Entonces, claro, si nosotros tenemos un bombillo y nos quedamos viendo ese bombillo mucho tiempo, pues, se nos va a afectar la visión. Como que vamos a quedar deslumbrados con un bombillo de alta intensidad o incluso con un bombillo LED. Entonces, ahora imagínense con el sol, que es un objeto en donde caben un millón trescientas mil veces la Tierra, emitiendo radiación, cada segundo emite más energía que toda la que ha consumido la humanidad en toda su historia. Claro, tenemos una ventaja y es que el sol está mucho más lejos que la bombilla que tengo aquí al lado. Pero aún así, es mucha la energía que sale y esa energía, un pedacito llega a la Tierra en un cono y eso sigue siendo muchísima energía. Entonces, cuando nosotros miramos al sol, pues, directamente lo que estamos es recibiendo una descarga de partículas del sol, partículas de luz que se llaman fotones y nuestros ojos no están preparados para recibir esa cantidad de luz. Aún si nos ponemos gafas, ¿no? Porque fíjense ustedes que las gafas que usamos para ir a la playa o para un día soleado nos trancan la radiación visible. Entonces, uno de pronto sí ve más oscuro. Pero el problema es que esas gafas no trancan otro tipo de radiación que tiene el sol, que se llama ultravioleta, que es bastante más energética y un pedazo de esa ultravioleta, incluso las nubes y la atmósfera no lo alcanzan a bloquear. Entonces, el problema es que nuestros ojos no son sensibles a la ultravioleta. Entonces, uno no siente que está quemándose el ojo, pero esa ultravioleta sí está dañando las células y no solamente los ojos, sino también nuestra piel, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema en el eclipse? Que como todo el mundo está concentrado en el eclipse, pues, entonces, uno como que pierde la noción de cuánto tiempo está mirando al sol. Y ese es el problema. Está uno emocionado, etcétera, y le dan ganas de mirar, pero es muy peligroso. No se recomienda, sin la debida protección, ni siquiera mirar al sol así con los ojos cerraditos como por entre las pestañas. No, eso tampoco funciona. ¿Algo más que agregar, Edi? Oye, Santi, es algo curioso, porque para las personas que nos están escuchando, recuerden que el ojo humano ve hasta magnitud 6, ¿cierto? Cuando yo levanto la mirada y estoy viendo una estrella en condiciones normales, mi magnitud aparente, la que yo estoy viendo a la distancia real a la que se encuentra una estrella, en este caso el sol, para el sol la magnitud es menos 26.74. Si me cacho por ahí en un datito, me corrigen, ¿vale? Pero entonces menos 26.74 quiere decir que, primero, el sol está bien cerquita y, segundo, lo estoy viendo bien, entre comillas, brillante por esa cercanía y esa magnitud que tiene. Entonces, miren lo interesante, cuando las personas que van a estar allá en Tatacoa, las que van a estar en Palmira, las que van a estar en Cartagena, etcétera, como el sol no va a estar cubierto en su totalidad, esa magnitud que va a tener el sol va a ser, yo aquí anoté los datos, por ejemplo, en San Andrés menos 24.52 a la 1 y 3 pm, o sea, quiere decir en el momento de la parcialidad para San Andrés. Entonces, de menos 26.74, Santi, pasa a menos 24.52, eso quiere decir que sigue siendo un sol que tiene una magnitud que va a estar afectando el ojito, ¿vale? Es importante, eso que acabas de decir es muy importante porque, claro, los que entiendan un poco más o estén más familiarizados con el tema de las magnitudes, si el sol tiene menos 26 y la luna tiene menos 4, alguien podría pensar que la diferencia son 22, ¿cierto? Y uno diría, no, el sol es 22 veces más brillante que la luna, no, resulta que es 2 elevado a la 22. Y tienen una calculadora por ahí, alguien puede hacer el cálculo, ¿cuánto es 2 elevado a la 22? Y eso es el número de veces que el sol es más brillante que la luna llena. Santi, aquí queda 4.194.304, 2 a la 22. 4.194.304. Eso quiere decir entonces que el sol que nosotros si lo viéramos a simple vista sería 4 millones de veces más brillante que la luna llena. Imagínense, chicos. Qué mala retina. Eso es un brillo brutal. Y entonces acuérdense de ese calculito, cuando ustedes vean magnitudes de objetos en el cielo, para saber cuál es la diferencia en brillo real, es 2 elevado a la diferencia que tienen en magnitud. Y así se van a dar cuenta entonces que es un número enorme, gigantesco. Santi y Edi, las personas nos están haciendo preguntas. Entonces, más adelante, de hecho, aquí tengo algunos modelos de algunos de esos filtros que vamos a observar. Hay personas que me han preguntado cómo le tomo foto al sol con una cámara reflex. ¿Será que un filtro número 12 o 14 me aguanta? ¿Será que no se me daña? Etcétera. Todo eso lo vamos a estar hablando aquí. Entonces, no sé, Edi. Así que aquí alguien preguntó, Lorena López, buenas tardes, ¿cuál es la recomendación de lentes o de protección adecuada? Y vamos a estar mostrándole cómo se vería el sol con unas gafas y tengo un filtro. Ojo, hay algo importante, Santi. Aprovecho, Edi. Una cosa es que yo use el filtro Bader y Mylar para mis filtros de telescopios. Miren aquí. Y ahí está mostrando ese sedío, Santi. Entonces, mire, aquí yo estoy mostrando un filtro en Mylar. Un filtro en Mylar me deja pasar una longitud de onda específica. Es decir, no me va a dejar pasar todas las longitudes de ondas que vienen del sol, sino ciertas longitudes de ondas. Y yo voy a ver el sol como un color, no sé, plateado o como gris óseo, ¿cierto? Con este filtro que tengo aquí. Entonces, una cosa es que yo le coloque, como lo está mostrando Santi o Edi en esa imagen, que al telescopio yo le coloque ese filtro. Bader, Bailar, Calcio 2, H alfa. Pero voy a hacer un paréntesis en Mylar y en Bader. No usen gafas solares como estas que están acá con filtros Bader o Mylar. Ups, hay alguien con un micrófono Galaxy 1, vamos a tener que bloquearlo. Ok, entonces, ojo con esto. O sea, podemos mandarle más bien un par de noche o algo así. Yo tengo aquí tu call porque me enfermé ahorita que estoy en Barranquilla haciendo observación solar y después entrar al planetario Barranquilla con un poquito pero eso es normal, estamos en vivo. Entonces, ojo con esto. Aquí yo tengo unas gafas especiales para ver el sol que son en polímero negro con el ISO certificado para ver el eclipse. ¿Qué pasa? Si yo a estas gafitas le quito ese filtro polarizado en negro y le coloco Bader o Mylar, ojo con eso. Ojo con eso. Porque el hecho de que se puede usar Mylar o Bader para Mylar o Bader para observar el sol con los telescopios los fabricantes no recomiendan los fabricantes no recomiendan que usemos el mismo filtro Bader o Mylar para colocarlo en gafas como estas. ¿Oyeron chicos? Lo pueden hacer pero no, personalmente no lo recomiendo. No sé Santi y Eddie qué opinan de ello. Yo no quería opinar, quería preguntarte, mis chicos hicieron una prueba esta mañana, ayer, perdón porque yo estuve algo nublado y colocaron fue el filtro de las gafas a la cámara, a la cámara del celular. ¿Es válido, recomendable? ¿Tú qué sabes al respecto? Porque muchas personas dicen, listo, no voy a mirar directamente pero si quiero tomar una foto. ¿Qué nos podrías decir de eso? Sí se puede, sí se puede colocarle las gafitas a tu cámara, a tu celular, sí se puede colocarle también incluso un filtro 12, ojalá un 14 a tu cámara reflex, no por mucho tiempo, no es recomendado pero lo ideal es usar digamos los filtros Mylar o Bader para colocárselo o a los binoculares o a tus telescopios o a tus filtros de telescopio de cámara reflex, creo que hay un ruidito por ahí Santi si me ayuda a silenciar, por favor, agradecemos, entonces, sí se puede Eddie, pero lo único que yo no recomiendo es que a mis gafitas solares, a esta, le quite el filtro de polímero negro y le coloque Bader y Mylar porque aunque sirvan para mi telescopio o para mis binoculares o para mi cámara reflex o celular, no para tus ojitos, aunque el fabricante dice ahí, bajo su responsabilidad, entonces, si ustedes miran cuando proyectamos las recomendaciones, te las voy a mandar ahorita a Santi, no sé si o a Eddie para que las puedas proyectar en pantalla, esas sugerencias, el fabricante dice, puedes usarlo, pero no es recomendado, ¿oyeron? Entonces, ¿qué opinan? Esta foto que estoy colocando en pantalla, no sé si la pude compartir, ¿sí? ¿La ves? No, veo la de un señor viendo por un telescopio. No, coloque otra. Esa, esa la tomaron los chicos, pero ojo, esta no fue la primera que tomaron a simple vista, sino que tuvieron que entrar a la parte profesional de la cámara, bajar el ISO, porque se veía inicialmente un mancho muy grande, entonces, hay que ensayar un poquitito y sé que todos tenemos por allá en nuestras redes de pronto algunos videos cortos y de hecho, voy a pedirle a un amigo, a nuestro fotógrafo, que nos haga un videito en estos días para que lo compartamos de si vamos a hacer esa técnica que tú nos estás contando y es una buena noticia para los que quieran fotografiarlo, cómo proteger el lente del celular y hacerle algunos pequeños ajustes al ISO, al tiempo de exposición y así poder lograr una foto un poquitito más, digamos, más cercana a la realidad, ¿no? Porque cuando uno lo ve con las gafas se ve el disco muy nítido, pero tomas la primera imagen con los modos automáticos de las cámaras y quedó extraño, entonces nos pusimos a ahogar un poquito y logramos así enfocarla un poco mejor, ¿vale? Santi, mira, te estoy compartiendo a tu chat a ver si de pronto puedes compartir las pantallas a las personas para que, esto es muy importante, chicos, porque es que uno con el afán de querer observar el sol, uno que hace, toma un vidrio y hace, coge una vela y hace, ahuma el vidrio, ¿cierto? Eso no lo hagan, ¿sí? Otro design, me compré una galleta de una chocolatina ayer, entonces por este lado se parece mucho al filtro y trato de colocarlo para ver el sol, no lo hagan. O me compré, no sé, una jumbo, una chocolatina ayer de una galleta a festival, esto no lo hagan. En cambio, miren, Santi, ese filtro es costosito, pero es el ideal si quieres construir tus propias gafitas de polímero negro, ese es el certificado, porque tiene el ISO, ¿vale? Y el olor. Sí, no, que tenías otra imagen que la voy a compartir ya mismo, que es la mina, ¿no? el filtro. Exacto. Entonces, con recomendación, es costoso, pero tus ojitos valen más que ponerle este papel, que no lo deben hacer, una radiografía, no lo hagan, también un vidrio ahumarlo, no lo hagan. Si van a usar filtro 14, háganlo, pero con poquito tiempo. Y mi recomendación, en serio, yo no me atrevería a comprar gafas que digan, vienen en Bader o en Mylar, no lo haría. Usen la de polímero negro certificado con el ISO. Hay otra imagen, Santi, hay otra imagen, porfa, es para, si el público tiene preguntas, Edi, para irselas respondiendo. No, tengo solo esas dos imágenes, la del... Ok, y creo que te, sí, y te envié un link, que ese es donde está la recomendación de Bader, para que se la proyectemos al público, también proyectasela al público, también para que vean que el fabricante, miren, ese es el fabricante Bader, cuando uno mira el sol con un filtro Bader, uno lo ve de color naranja, más o menos, no puede ver protuberancia, no puede ver ningunos otros detalles del sol, solamente manchas solares y su... su... hay caramba, la fotosfera, pero no puede ver coronas, protuberancia. entonces, con este filtro, miren, si ustedes leen detalladamente, al final, el fabricante dice, miren, bajo su responsabilidad, prácticamente, o sea, está hecho para usarlo en instrumentos ópticos, telescopios, bien sea binoculares, bien sea tu cámara reflex, hacerle tu filtro, como hice yo acá, miren, este es mi filtro para mi cámara y para mi telescopio, con Mylar, lo puedo usar con Bader, incluso para el... en el eclipse del 2017, a mi cámara de video, le coloqué, le hice un filtro de Bader para poder grabar y tomar fotitos del sol sin ningún riesgo. Cristian. Entonces, dime, Eddy. Recién que yo empecé a trabajar con astronomía, hubo un eclipse, Santi me corregirá, 2004-2005, que fue muy parcial en Bogotá, hacia la tarde, no recuerdo la fecha, y yo no hice lo que tú dijiste, y cogí una cámara de video de la casa y le quemé la CCD, así de sencillo, porque dije, no, eso no pasa nada, no sé qué mover el momento, sino, como a los dos o tres días que saqué para verificar, ya no me funcionó, ¿y qué pasó? La quemé, así de sencillo. Pues si eso es un instrumento, digamos, que tiene piezas físicas, mecánicas, y pensamos que es, mejor dicho, imagínense nuestros ojos, esa es una muy buena comparación, así que me acordé con eso que acabaste de decir de proteger la cámara, es fundamental. Bien, si ustedes, mucha gente, pues igual usará el celular para tomar la foto, yo recomiendo que aprovechen y vean el fenómeno, no, pues con las gafas, porque tomarle una foto es como tomarle una foto a la luna con el celular, el tamaño es el mismo del sol y la luna, y esas fotos son horrorosas, o sea, esas fotos no tienen nada, son malísimas, porque en el celular pues se ve la imagen supremamente pequeña, cuando ustedes lo ven a simple vista, pues en el caso del sol con las gafas, ustedes van a ver una imagen mucho más grande que si la tomaran con el celular, a no ser que tuvieran una óptica para que hagan zoom y puedan tener una imagen más grande del sol, si es así, pues recomiendo hacer una fotografía, una astrofotografía, si no, es mucho mejor disfrutar del momento pues en directo, ¿no? Bueno, Santi, ¿qué les parece si a las personas les mostramos cómo se vería el sol si yo uso diferentes filtros? Porque hay personas que digamos, bueno, son gomosos de la astronomía y quieren ir un poquito más allá y tomar unas imágenes con más detalles. Santiago les mostraba el lugar donde ustedes pueden escoger sin ningún problema libre, en Colombia afortunadamente vamos a poderlo ver. Dime, Santi. Mira, no, simplemente quería mencionar pues cosas que ya hemos dicho pero que queden como muy claras, ¿no? Los filtros lo que hacen es que dejan pasar solo un porcentaje muy pequeño de todo el 100% de la luz que llega. Entonces, esto pues lo representa, ¿no? El sol emite una gran cantidad de radiación, son ondas electromagnéticas que llamamos luz y el filtro lo que hace es que refleja la mayor cantidad y así deja pasar solo un pedacito, una fracción que es segura y esos filtros pues uno los tiene que instalar muy bien en el sentido de que tiene que quedar perfectamente cubierto, o sea, no podemos arriesgarnos a que por aquí por el ladito siente la luz solar. Por eso entonces el consejo es crear como esta especie de sombrero, ¿no? Como un sombrero que se le pone ahí al telescopio. Excelente. Sí, Santi, mira que alguien nos pregunta en el chat que dónde pueden conseguir sus gafitas solares, dónde las pueden comprar, etcétera, dónde pueden observar. ¿Qué dice Eddie y Santi? Primero, ¿dónde conseguir las gafitas? Y segundo, ¿en qué lugares de Colombia van a haber actividades para que las personas que tal vez no puedan, digamos, disfrutar o algo en el mapa que tenemos de la red de astronomía puedan acercarse a esos grupos a disfrutar del evento? Santi y Eddie, ¿qué opinan? Voy a ir buscando el mapa para compartirlo. Yo creo que hay que buscar las tiendas de astronomía, digamos, clásicas, ¿no es cierto? Generalmente en los planetarios de Colombia hay tiendas de astronomía son sitios que llevan trayectoria y tiempo. Ahí sé que muchos amigos y conocidos nuestros han hecho una excelente labor y como tú lo decías, Cristian, también, pues grupos de astronomía reconocidos que quizás no tienen tiendas especiales, buscar en estos canales y yo creo que no es por hacerle propaganda a nadie pero lo que va a mostrar Santi acá, la mayoría de personas que están colocando acá los sitios de observación a nivel personal, de instituciones, universidades, grupos, nosotros los conocemos casi a todos, así no sea de vista pero sabemos de su trabajo y todos los que están allí nos pueden dar muy buenas referencias, entonces ahí Santi ahorita les va a mostrar algunos ejemplos y pueden hablar si están en el Caribe, en el Caribe, en la zona central, pues Bogotá hay bastantes sitios, ¿no es cierto? en Medellín, pero nosotros en los lugares podríamos hacer esos contactos. Esta es la página de la red de astronomía de Colombia dedicada al eclipsing, lo pueden poner en Google, pueden poner RAC, que es Red de Astronomía de Colombia guión o espacio eclipse y ahí les sale la página y ahí pueden consultar toda la información que estamos dándoles, tenemos aquí el conteo regresivo, nos quedan 16 días, 17 horas, 17 minutos y abajo hay un mapa, entonces ese es el mapa de grupos que están aquí registrando los eventos que van a hacer, mapa de observadores del eclipse que están por todo el país desde el norte en la costa atlántica, en todo el Pacífico y también por allá en Leticia, entonces vamos a tener un montón de sitios, lo ideal sería que busquen el sitio más cercano, pero la recomendación es vayan a observatorios, planetarios, grupos de astrónomos aficionados que hay por todo el país y ellos tienen las mejores condiciones para ver el eclipse porque todos están equipados con telescopios, gafas, con la certificación e instrumentos para poder disfrutar del eclipse de manera muy tranquila pero sin perderse la oportunidad de verlo, no se vayan a quedar encerrados en la casa ese día por favor porque se van a... Dos cosas que le di a también hoy, Sam tiene un archivo, perdón, que me atravesé, en uno de los últimos eclipses grandes fue un jueves y fue en una semana ordinaria académica, entonces los profesores les enseñaron a los chicos con seguridad a ver el eclipse y demás, pero esta semana es delicada porque primero es un sábado y segundo es en la semana de receso, entonces hay que insistir muchísimo en eso, ¿no es cierto? Acercarse como Santi lo dice en las diferentes ciudades, grupos van a tener telescopios con sus filtros especializados, algunos seguramente van a tener gafas disponibles, nosotros los que hemos compartido con RAG y hemos estado pendientes, obtenimos un pequeño bono, unas cuantas gafas que nos van a servir para precisamente compartir con la comunidad. Sí, yo por ejemplo me voy para Palmira y allí vamos a tener un evento pues bastante grande y vamos de hecho a repartir gafitas, vamos a tener la posibilidad de que todo el mundo pueda ver directamente el eclipse y también pues por telescopios, pero esto va a ser en muchas ciudades del país. Entonces, bueno, esto lo estamos hablando antes, ¿no? Algo que me gustaría comentar es que el telescopio tiene un pequeño telescopio que se llama el buscador y los que hayan tenido telescopio sabrán que el telescopio pues es el principal y tiene un pequeño telescopito para hacer como una búsqueda más general, más global. La gente normalmente tapa o le pone filtro al telescopio pero no al buscador y yo he visto pues problemas porque a veces la gente va a observar por el ocular y como no sabe entonces pone el ojo donde no es y lo pone en el buscador y el buscador también está viendo al sol pero ese no tiene filtro entonces uno pone el ojo en el buscador ya se quemó el ojo entonces la recomendación es si pueden quitar el buscador mejor quitarlo y no bloquearlo para que ahí uno no pueda poner el ojo pero de tal manera bloquearlo también por el otro lado es bueno porque toda esa radiación que llega al buscador también está haciendo que este material se caliente yo lo quitaría yo quitaría ese buscador Santi un telescopio como este no está hecho para ver el sol entonces los materiales no resisten alta radiación los pegantes tampoco sirven para eso y eso sí se puede hacer con un telescopio solar que son estos que estamos viendo acá estos dos telescopios solamente sirven para ver el sol porque tienen ya los filtros incorporados si ustedes cogen este telescopio y lo apuntan por la noche a un objeto a la luna no van a ver nada este telescopio se llama celestron y este telescopio perdón coronado coronado entonces los que tengan estos telescopios fíjense que son telescopios mucho más robustos en el sentido de que están hechos de metal obviamente si hay un telescopio es de plástico pues se calienta y el plástico se daña pero estos telescopios sí aguantan que el sol dé directamente mucho tiempo y que sirva solamente para ver el sol pero Santi el buscador que tiene este telescopio ese sí puedes apuntarle el sol porque tiene otra técnica es muy diferente y algo que se nos está olvidando mucho Santi y lo viví ante ayer estoy quemado me puse a mirar el sol así emocionado por favor bloqueador solar gorrito obviamente las gafas de sol no para mirar el sol sino porque va a haber mucha resolana etcétera entonces estar alternando protegernos la piel bastante porque imagínese el eclipse durar en Bogotá empieza a 11 y 48 terminamos casi a las 3 de la tarde y toda la tarde nos hayan emocionado a veces mirando allá es complicado yo quedé ya coloradito sí mira que eso que dice se paró el micrófono no Santi lo que dice Dí es importante porque aunque el eclipse va a demorar 5 minutitos y algunos segundos digamos en la parcialidad o en el caso de la anularidad vas a estar expuesto casi de 11 y 30 del día a 3 y media de la tarde ¿cuántas horitas? casi unas 3 horitas más o menos ¿cierto? en la época del sol más intenso 4 horitas sí el horario más intenso entonces muy bien ¿no? recuerden que uno está ahí emocionado y pues se le olvida de pronto hidratarse pero importantísimo cachucha cubrirse la mayor cantidad del cuerpo protector solar así en cantidades industriales y mucha hidratación yo quería mostrarles un observatorio solar profesional este es el telescopio solar más grande del mundo y con eso solamente se puede observar el sol queda en Hawái y es enorme tiene 4 metros de diámetro entonces este tipo de telescopios están hechos solo para la observación solar y pueden aguantar temperaturas muy altas de hecho este tiene un sistema de refrigeración y ese sistema hace que el foco donde se concentran los rayos de luz pues que podría alcanzar los 1500 grados se baja de manera segura con una tubería con agua fría pero eso pues es un telescopio supremamente profesional ¿no? el más importante del mundo para ver el sol bueno me queda un poquito pendiente porque me toca irme pero los dejo con Edilbert y con Cristian esto era lo que les decía el buscador ojo con eso porque he visto eso que les acabo de contar lo he visto he visto personas que han puesto el ojo en el buscador porque pensaban que por ahí era la observación segura y el buscador no tenía filtro entonces eso me parece importante mencionarlo bueno y lo último pues proteger el equipo también ¿no? es decir estos telescopios también ustedes tienen que asegurarse de que no se estén sobrecalentando porque claro un telescopio plástico que le esté dando el sol todo el día seis horas pues probablemente el material no aguante entonces sería bueno hacer pausas en la observación también con estos telescopios que no son telescopios para observar el sol y lo mismo con las gafas si ustedes tienen las gafas no se queden pegados ahí viendo cinco minutos por las gafas porque eso también les puede dañar los ojitos uno tiene que ponerse las gafas mirar al sol hacer una observación de 30 segundos y luego bajar y descansar la vista algunos minutos entonces no se trata de quedarse con las gafas ahí seis horas viendo el eclipse no pausas prolongadas y observación de no más de 30 segundos de manera continua del sol eso sería mis entonces Eddie voy a compartirle algo a las personas aquí mira que en el chat nos dicen que lo van a ver desde Chaparral hay personas que lo van a ver desde Bogotá desde Tuluá desde Bogotá desde Montería desde Pereira también nos escriben aquí eso es importante pero estás en el chat de YouTube no en el chat de aquí de Zoom entonces para que vayamos resolviendo por aquí hay una persona que nos dice para un telescopio Celestro Astromaster de 130 miren lo que yo hice yo compré el papel lo compré en una una tienda certificada y una persona aquí en Bogotá me hizo todo el estuchito protector con unos anillitos con unos rosquitas aquí para que cuando usen mi telescopio que lo tengo por acá atrás que también está el domo del planetario por ahí lo tengo entonces se lo colocamos al telescopio y lo ajustamos porque si hay viento o sea el viento puede quitarme mi buscador recuerden que en el momento del eclipse la temperatura va a empezar a bajar además de eso el viento va a empezar a aumentar y eso quiere decir que mi telescopio va a vibrar que posiblemente mi filtro si no está asegurado puede salir volando y puedo quedar pues expuesto a que mi ojo reciba radiación solar a pesar de que esté ocultado un porcentaje suficiente ¿qué dices? a mí se me ocurrió una pregunta si se me cae el filtro y se le hace un huequito chiquitico ¿puedo seguir usando el filtro o no? no mira lo mejor es que no de hecho a mí me tocó descartar algunas gafitas de estas solares porque por el viaje que yo traje mil gafitas de estas para mis libros que aprovecho pues lo muestro por aquí que cada de estos libritos que escribimos que se llama el color del sol y el color de las estrellas cada librito de estos tiene sus gafitas para observar el sol certificadas y algunas 3D pero estas para ver imágenes en 3D me tocó desechar algunas gafitas porque venían maltratadas como las que nos regalaron la RAC regaló algunas gafitas y es importante la revisa y lo mismo el filtro uno dice ahí no se ve nada pero hay filtros que están porosos si usted ve hacia el sol no preferible no esos filtros porosos no ok dos preguntas Cristian que si conoces algún sitio literalmente acá en Bogotá donde pueda alguien mandar hacer ese montaje que nos muestras ahí y que si no sé dónde está María Paula si también en Bogotá dónde exactamente pueden conseguir gafas y si tú sabes bueno gafitas he visto en internet que las vende Ronald Herman las vende Cosmo Cosmo varios grupos en internet o sea si ustedes entran a Facebook de hecho hay publicidad que te sale no vayan a pagar unas gafas en 25 mil pesos personas o sea también hay personitas que están vendiendo muchas gafas en eso verifiquen siempre esto que tenga el ISO ahorita les voy a mostrar aquí ese ISO ahorita lo vamos a mostrar en pantalla pero en internet ahorita están vendiendo muchas gafitas que están en el orden de 8 mil pesos 15 mil pesos ya 20 mil eso es usura la verdad es muy muy costoso porque la gente tiene derecho a hacer negocio obviamente entonces lo mejor comprarlas de una vez para no dar esa oportunidad que ahora están a buen precio y ya está ay Cristian esta mañana no sé si hubo en un periódico nacional que para el eclipse este total que hubo a finales de los 90 Colombia compró no sé más de un millón de gafas hubo una campaña nacional contó que con una empresa de que se fue Cristian no ahí estoy ahí estoy alguien leía yo directamente en la empresa que como a nivel país se han comprado muchísimas gafas y una cadena no sé si era foto Japón alguien me contó la historia si hay alguien acá que nos ratifique eso como que obsequiaban las gafas y era centralizado esta vez desafortunadamente no hubo esa campaña sino fue todo como por redes sociales lo que tú dices acá esfuerzos propios como el que tú has hecho y soy testigo de ello que lo tomaste muy en serio desde hace un buen tiempo y bueno ese plus que tenemos al conseguirlo y otras organizaciones entonces yo creo que si estamos acá y están en esta charla interesados por la astronomía y este eclipse vayamos cuanto antes a conseguir esas gafas planetarios tiendas de astronomía o de pronto al finalizar la charla vamos yo creo que es una buena idea para los amigos de la RAC que hagamos un listadito de distribuidores que conozcamos y podemos publicitarlos a todos en las diferentes ciudades para que los contacten porque a mí me preguntan de alguien y bueno no sé si tenga si no tenga etcétera sé que en las tiendas tradicionales de planetarios de centros de ciencia Maloca el Parque Explora allá en Medellín el planetarios algunos observatorios han hecho la distribución pero no puedo dar un teléfono porque no lo tengo en este momento entonces yo creo que nos vamos a dejar una autotarea y sería chévere hablar con los amigos de la RAC y que hagamos un listadito y lo compartamos y sería realmente práctico y solucionamos las preguntas que son totalmente válidas que nos están haciendo ahí en el chat exacto si en Cali por ejemplo vamos a dar nombres aquí conocemos a Andrés Arboleda que es en toda esa región él hace los filtros vende los filtros los hace este a mí aquí en Bogotá Andrés de Azazac fue el que me construyó todo este marco yo le entregué el papel que lo compré en la tienda de astronomía en la 72 con 14 y yo mandé a hacer este marquito que es en 3D con las medidas exactas con los tornillitos y todo para asegurar mi telescopio así se lo mandé a hacer al mid de 8 pulgadas y también al Celestron de 113 pulgadas y 114 el Astromaster o sea que si hay hay una confusión con el ISO porque preguntan de cuándo es el ISO que deben tener las gafas no, el ISO es un certificado de calidad ¿no es cierto? el ISO y lo que da la garantía del filtro ¿no es cierto? vamos a mostrarlo aquí el ISO aclaremoslo bien gracias el ISO es este estas son las gafitas que ustedes deben usar y en esta parte si observan la imagen de abajo la tercera que es esta misma gafita que estoy mostrando acá ahí debe tener ISO y el número del ISO debe ser el 1231 2 raya 2 1231 2 raya 2 ese es el el que cumple con los requisitos del último ISO que si no estoy mal fue 2015 de la certificación ISO de un polímero negro que es este material el ISO repito es el 1231 2 raya 2 aquí lo ven Edi si se puede ver ahí ahí cierto ese ISO en las gafitas y debe ser ese pero para gafas yo no sugiero repito ni Mylar ni Bader para construir gafitas así sea que sea por un ratito que vaya a observar el sol mejor cómprenlas gástense los 10 mil los 5 mil los 15 mil lo que cueste a exponer sus ojos a ese tipo de radiaciones en el momento de ver el sol sabes también que me recomendaron mucho Cristian que no dejen a los chicos solos a los chicos más pequeños porque ellos quizás no les parece peligro sobre el sol un ratito como dijo Santi si con las gafas apenas podemos durar debemos durar máximo 30 segundos alguien que se ponga a ver el sol así en forma directa va a ser complicado los niños a veces pueden hacer juegos y si no están ahí acompañados de sus padres o les preocupa un poquito eso los papás profes ojalá estos días antes de que los chicos se bañan a la semana de receso recomendarles y darles esa información uno conseguir las gafas como hemos hablado acá hay dos hay métodos indirectos y por allí nos estaban preguntando que dónde estaban los videos de la transmisión anterior yo no estuve ese día pero sí estamos solicitando que lo vamos a pasar a YouTube informando perdón y en el canal de la Oae los vamos a dejar allá publicados para que puedan tener el registro y allá vieron creo que dos o tres experimentos Cristian el de la caja ¿no es cierto? el de las hojas a través de los árboles la luz que se proyecta allí entonces son unos ejercicios interesantes y yo les quiero mostrar ahorita después de lo que tengas para contarnos una observación indirecta que podamos hacer con algunas clases de telescopio ¿vale? Eddie revisa en el chat de nuestro grupo de NAEC a ver si también Angelita o a Alejandro algunos ya están ahí en línea ¿vale? entonces aquí voy a tomarme unos cinco minutitos más para mostrar a las personas que de pronto se nubó van a haber transmisiones por NASA van a haber muchas transmisiones de hecho NASA va a ser un seguimiento de todo el eclipse desde muchos lugares del mundo para transmitirlo de acuerdo si hay condiciones de nubosidad en el país en una charla que voy a tener este sábado en Maloca a las 10 de la mañana para los que estén aquí en Bogotá pueden verla en directo y también la vamos a transmitir voy a enseñar muchos programas para hacerle seguimiento a las condiciones meteorológicas y también les voy a enseñar a cómo medir la irradiancia del sol porque yo sé que muchas personas van a querer hacer ciencia ciudadana también están estas imágenes que van a poder obtener en directo del sol bien sea por el por el solar dynamic por el estéreo por el SOHO por el solar parker etcétera pero son imágenes con colores falsos del sol ¿me vieron? esto no es que cuando yo vea el sol lo voy a ver azul verde, amarillo, rojo no sino que se le dan unos colores que son colores falsos algunas temperaturas y algunas capas del sol para poder diferenciar y el sol es una cosa chévere Cristian depende también el tipo de filtro se alcanza a ver un efecto del sol diferente ¿no es cierto? el filtro soldadura da una gama que creo que es el recomendable mayor a 16 es lo que he escuchado por ahí 16, 18 lo ideal es 14 14 y más fuerte listo y el bar te da una tonalidad el millar que tú citabas ahí da otra tonalidad y los filtros originales de las casas matrices de los telescopios mid, celestron dan también otras tonalidades entonces no hay algo concreto pero recuerden simplemente como lo explicaba Santi tú mismo al inicio es un filtro que va a dejarnos pasar solamente la longitud de onda que no son perjudiciales para nuestros ojos porque la imagen que tú mostraste ahí está espectacular pero eso ya son filtros profesionales cámaras profesionales y además que están allá por en la atmósfera ¿no? Total las personas que estén en San Andrés por ejemplo miren a la hora que deberían ver la anularidad la parcialidad realmente en Bogotá también las personas de Tatacoa miren las horas aproximadas el porcentaje de oscurecimiento y también observen la magnitud del sol recuerden que la magnitud del sol cuando la luna no está en medio de ella tiene una magnitud de menos 26.74 pero miren que alcanza a bajar a menos 24.52 etcétera etcétera de acuerdo a la imagen recuerden que entre más negativo es más visible por eso también es una razón de que a pesar de que la luna esté ahí atravesada con su disco ocultando cierto porcentaje del sol que ese es un ejercicio que vamos a hacer en Maloca que las personas tomen su foto y con los niños calculen el área que no fue cubierta por la luna es un ejercicio bien bonito de ciencia ciudadana tú tomas tu fotito del sol en el momento de la parcialidad o anularidad Eddy y a todos los profes que están acá y luego con unas ecuaciones muy sencillas con transportador regla compás cómo calcular cómo calcular el área del sol que no fue digamos cubierto por entre comillas por la lunita voy a adelantar también hay dime también está este proyecto Eddy también está este proyecto que es escuchar durante el eclipse hay un proyecto que se llama digamos la pregunta es ¿influye los eclipses en el comportamiento de nosotros los seres vivos de los insectos de no sé de 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 todos sí de los seres vivos que hay si tú estás en un jardín botánico si tú estás en un parque natural si tú estás en algún lugar haciendo un recorrido y el eclipse te toma ahí en ese punto la pregunta es escuchar tu entorno escuchar a los a los mosquitos escuchar el ver el comportamiento de las mariposas y es una pregunta hay una hipótesis que es que ¿qué tanto y en qué porcentaje el comportamiento de algunos seres vivos gallina de mi pueblo cuando yo vi el eclipse en el 98 las gallinas salieron a montarse en el árbol y los pajaritos a cubrirse en el arbolito a esconderse y luego ¿qué pasó aquí? ellos son que tan conscientes o inconscientes es una pregunta para un biólogo pero hay un proyecto de ciencia ciudadana que invita realmente a todos los profes a que comprendamos el impacto de los eclipses solares en varios ecosistemas es decir recolectar datos de paisajes sonoros durante el eclipse hay una política de datos abiertos accesibilidad en los datos y hay un instrumento que se llama audio mod que es para medir la frecuencia más o menos hasta los 384 kilohertz y grabar el entorno grabar los insectos repito grabar las ranas grabar los aves el canto de los aves y en qué porcentaje como los programas que tenemos podemos saber qué porcentaje del disco solar se está ocultando mirar cómo se está comportando en esos momentos y eso es un ejercicio bien bonito de ciencia ciudadana lo otro ya para terminar es que puedan visitar cualquier sitio mientras esos telescopios que estén al público haciendo astroturismo tengan sus filtros solares yo voy a estar en este sitio es la tatacoa con el profe Javier Rúa y ahí en sus cercanías en el municipio de la Victoria todos los filtros que él tiene pues tienen filtros solares específicos pero hay muchos lugares está Mario el campamento Orión está Diana con la cazadora de Eclipse están muchas personas en esa región entonces hay astronomía y cielo para todos es mejor dicho el Eclipse gratis sí hay charlas etcétera etcétera pero hay que saber aprovechar digamos el momento y disfrutarlo en familia con los amigos y hacer ciencia ciudadana Edith te robo dos minutos más no tenemos afán Cristian yo lo que quería era hacerte una pregunta ahorita tres diapositivas ok porque viene Ángela ok viene Ángela y Alejo creo no pero ellos ya está Ángela acá en la sala estamos acá listando el por el interno pero acá entonces tú nos decías que de acuerdo a la latitud en Colombia el Eclipse en hora diferente que adicionalmente el brillo ese número negativo negativo que es la magnitud va a ser diferente ¿no es cierto? correcto ese 87-16 88-30 que tienes ahí es el porcentaje que ocupa la luna del mismo solar ¿sí? ese es el porcentaje de oscurecimiento que se pretende exactamente para esa época y esto es al mediodía o sea que vamos a esperar casi en estos lugares digamos en los dos de la izquierda en Bogotá y en San Andrés que es un eclipse parcial vamos a esperar que si es mediodía a la una de la tarde van a ser como las cinco seis de la tarde una cosa así va a ser el estorviocimiento un poco menos un poco más ¿tú qué crees? bueno la verdad cada lugar se debe comportar diferente porque por ejemplo yo me esperaba cuando lo viví en Estados Unidos en el 2017 que todo quedara oscuro 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 y no por la posición el ángulo del sol y la altura el ángulo cenital del sol pensé que iba a pasar eso que iba a estar oscuro completamente pero no había resplandor de fondo como si fuera un momento como si fuera a llover así cuando aparecen esos estratocúmulos esos nimbostratos que uno cree que va a llover y hay un cierto resplandor entonces esperar que llegue ese día porque uno se imagina algo y realmente pasan otras cosas en vivo y en directo el viento el viento si va a aumentar la temperatura va a disminuir un poco entonces traten de tener una estación meteorológica un sensor de irradiancia hay muchos experimentos bonitos para poder era para interpretar el porcentaje si dice por ejemplo el caso de la tatacoa 90% es que de toda la luz que nos está llegando en ese instante se va a reducir el 90% exactamente eso es un ejercicio que podemos hacer con los estudiantes calcular la magnitud o sea saber matemáticamente todo eso lo podemos hacer con números es un mensaje a la astronomía que es un área transversal utilizamos matemáticas física podemos contactar con biología con ciencias planetarias bueno meteorología que tú eres el experto sobre todo acá excelente entonces imagínate quiero darle la bienvenida a Ángela Pérez ella es la presidenta de la RAC y miembro también acá de de nuestro equipo Hola Ángela no sé si me escuchas sí buenas tardes buenas tardes a todos muchas gracias ¿cómo están? qué chévere bien acá que estábamos con Santi hace un ratito pero nos hizo una excelente charla ya salió estamos ya por finalizar le faltará a Cristian mostrarnos unas cosas pequeñitas pero tenían unas preguntas por allí los profes y era relacionada justamente con si conocemos en RAC de pronto conocen o tienen el personal en diferentes ciudades de Colombia ¿quién puede distribuir las gafas ahorita para el eclipse? sí mira yo tengo conocimiento de que Germán Puerta a través de su Whatsapp está vendiendo gafas Astronomía Messier también hacia los Santanderes está Ronald y un profesor Juan Carlos Basto también eso y otro profe en Santander Bucaramanga también está vendiendo gafas y la tienda Planetaria Medellín básicamente lo que pasa es que la mayor cantidad de gafas que trajeron sé que fue el que trajo el lote que trajo Germán Puerta entonces y su y su correo electrónico y su Whatsapp está en la página de Astro Puerta por si quieren ustedes entrar directamente le escriben y él pues es el que nos está casi que proveyendo incluso a la tienda Planetaria Medellín ah que genial una pregunta sería posible que en la página de RAC de pronto con estos amigos y ustedes que manejan todas esta información se pudiera colocar allí de esas personas que conocemos y podemos recomendar como ese listadito para que las personas en las diferentes ciudades puedan contactarlo no sé si si es viable o no si si yo creo que si voy a ponerlo hoy porque como yo creo que en realidad tienen que comprarlas máximo hasta por ahí el 5 de octubre porque eso después ya se demora máximo 5 5 días del envío entonces ya después se están sufriendo entonces si si lo pondré ahí por lo pronto les voy a dar el contacto que me ha dado Germán para las gafas se los voy a poner aquí o te lo mando de Bilberto y tú lo voy a ponerlo ¿cómo coloca lo que en el chat de eso? no hay ningún problema AstroTuri creo que le está haciendo míralo acá y clips de anular mira será que les les comparto porque es una imagen y le toman fotografía ok se la mando a Cristian que está no no Angelita ahorita como ya termino dos diapositivas quedas ahí ¿te parece? listo y termino aquí esta y compartimos eso ¿te parece? listo entonces voy a terminar acá compañeros para que Ángela darle paso a Ángela y Alejo es para que ustedes se den cuenta que si utiliza repito un filtro mylar como este que tengo aquí que parece plateado el sol se va a ver de una forma diferente digamos entre comillas ver es el color que yo percibo porque pasa cierta longitud de onda cuando uso el filtro bader como el que están viendo acá me va a pasar cierta longitud de onda y estamos hablando de unos 540 nanómetros es decir que va a pasar de toda esa radiación que viene el sol cierta longitud de onda dentro del óptico que el ojo humanito puede el ojo humano puede percibir entre los 400 y 700 nanómetros el 540 nanómetros que corresponde al que deja pasar el bader es el que ustedes ven en ese gráfico y uno con bader ve el sol de este color más o menos naranjita ¿sí? con las manchitas solares el disco solar como si fuera la yema de un huevito ¿cierto? de ese color más o menos pero no alcanza a saber protuberancias ni playas cromoféricas ni nada de eso cuando lo ves con un filtro de Mylar si lo ves como este color grisáceo más o menos con el Mylar pues es otra longitud de onda diferente con el calcio 2 con el H alfa que son 656 nanómetros por eso vas a ver el sol de un color rojizo cuando es un filtro de H alfa como este que ves acá con ese sí vas a poder ver o de calcio 2 vas a poder ver el sol con sus protuberancias algunos detalles más característicos que no puedes ver cuando ves con Mylar o Bader eso es importante para el público y para terminar Eddie nuevamente usar solito las gafas que están certificadas las que trae su ISO el ISO que acabamos de colocar en el chat que es el ISO 12-3-12-2 de gafas polímero negro no coloquen Bader ni Mylar a estas gafitas no compren esas gafas por favor solamente la certificada paguen 15 mil o 20 mil 10 mil lo que sea pero protejan sus ojitos no los expongan y por último pues recordarle que ya está a la venta mi libro con el permiso de los compañeritos que estoy promocionando ese libro Ángela Jedi que es el sol y el color de las estrellas es una colección que vamos a estar sacando de 10 libritos y lo chévere de él es que al final en su página última trae gafitas para ver el sol y para ver 3D no se les olvide diferenciar entre un eclipse anular uno total reconocer el lugar donde lo vas a ver y todo lo que los compañeritos de acá le van a estar enseñando también para que puedan disfrutar del eclipse de una manera segura que es lo más importante oyeron ya dejo de compartir Ángela y te coloco como co-anfitriona también vale pero sabes ya pude compartir las dos imágenes de los contactos que tengo listo que son los que Germán Puerta me ha mandado y solo me faltaría Messier pero lo pongo en la página en la página de la RAC como me recomienda Edilberto y yo creo que lo puedo hacer pues hoy para que todos estén ahí pero ellos ya con ellos ya pueden salir de la situación si la mayoría está en Bogotá está bien con esos proveedores si están en alguna otra ciudad sí pues tienen que apurarse más en Medellín está la tienda planetaria Listo Ángela ya te voy a colocar como no te preocupes ya porque ya ya les conté no para que puedas compartirlo otro listo mira acá me mandaron otra por si acaso perfecto mira la ok ay Cristiana en el chat te están preguntándote dónde pueden conseguir el libro bueno no sé si está permitido Ángela y Edi en este momento dar esa info ¿sí? claro sí ah bueno ok listo solo porque tiene gafas para el eclipse ¿no no? ok no mentiras sí sí en Maloca en Maloca este sábado voy a estar en la charla de a 10 de la mañana y voy a llevar full libros de eso para que el público se los lleve autografiado por su propietario o sea por este servidor para la astrolovía de Colombia ya voy a escribir en el chat los datos para que ahí me escriban y si quieren adquirir el libro el sol y el color de las estrellas que trae gafitas solares gafas 3D y pronto viene serena y otros mundos y el otro el oso Dante Uho Charlie White y la Lucierna Gajumay son 10 libros ya hay 7 guapé vale vale nos vemos chicos aquí nos acompaña vale Cristian muchas gracias Ángela nos alcanzas a acompañar un momentico para un par de preguntas y terminamos te parece o ya sabes no hay una hay una pregunta inicial que estaba en el guión y Santi no la alcanzamos a contestar con todos los telescopios podemos hacer proyección indirecta de pantalla tú sabes al respecto no yo no lo recomiendo fíjense que generalmente y Cristian nos puede ayudar también con esta respuesta se utilizan los que no utilizan diagonal sobre todo eso incluso vienen unos o sea el diagonal es este para ti que se ponen los telescopios para curvar la luz una de las exacto eso que tiene exacto así como lo muestra Edilberto para evitar de pronto que se queme algo algo ahí porque generalmente no se utiliza filtro sino que va directamente proyectado sobre una superficie cosa que realmente si de pronto Cristian nos pueda más bien contar si es recomendable esta imagen se nos da ahorita a Santiago y nos mostraba y justamente nos decía eso que si era un equipo profesional para observación del sol estos equipos y sus accesorios si venían digamos totalmente preparados para hacerlo pero que si eran telescopios muy delgados muy frágiles de acuerdo muy sencillos y son piezas plásticas ligadas y que literalmente hay que revisar el manual dependiendo de lo que diga pues no se deben utilizar yo recuerdo es que telescopios que tengan espejos no se pueden utilizar los refractores si hay algunos hay que leer cada uno de los telescopios es diferente miren que yo voy a hacer observación de proyección con estos equipos que son instrumentos topográficos son instrumentos teolitos estaciones totales pero imagínate que es que estos equipos se diseñaron también para ver el sol se hacían observaciones solares o aún se hacen observaciones solares para determinar las líneas de azimut por ejemplo de líneas sísmicas para levantamientos topográficos este equipo tiene perfectamente más de 30 años y para mí tuvo una ventaja impresionante y es que a todos nos va a pasar seguramente y es que el sol está muy alto porque el equipo se inicia al mediodía entonces miren que acá a pesar de que estaba tan alto yo tenía acá un codo sonital que de pronto acá en una imagen posterior puedo mostrarlo miran acá está la salida pues tengo esta L pero estos accesorios fueron diseñados para eso entonces es diferente entonces esta es la manera en que nosotros vamos a trabajar en el lugar que vamos a estar acá en la ciudad de Bogotá con los chicos de la universidad distrital entonces es un vento pequeño pero viene con el diámetro perfecto para poder apuntar al sol tenemos estos codos en diagonal y vamos a hacer este efecto de pantalla acá alcanzábamos a ver pequeñito pero le alcanzábamos a ver las manchas solares y pues nuestro deseo es obviamente que acá se va a ir viendo claramente como la luna va a ir digamos atravesando ese disco solar con los porcentajes que teníamos allí Cristian no sé si quieres complementar algo al respecto Eddie y Ángela hay algo que se llama el embudo solar yo usé un galiloscopio un galiloscopio le quité le coloqué el ocular y ustedes saben que el galiloscopio es un refractor entonces proyecté de un ladito del lado donde estaba el ocular no sé si Angelita me ayuda a buscar de pronto una imagen ahí en YouTube en Facebook o en Google más bien de un embudo solar uno necesita una tela blanca una cuerda para amarrarlo en el embudo de hecho se lo coloca uno en el lente principal en el objetivo para en el perdón en donde está el ocular o sea que la luz entre por donde está la lente objetivo y la luz salga por donde está el ocular creo que al grupo de la OAE le envié una vez algo de cómo construir un embudito solar y usé un galiloscopio entonces era que entrara la luz por la parte donde estaba la lente objetivo o sea la lente primaria y la luz sale por donde está el ocular pero en vez de colocar el ocular le coloqué un embudo y fue una forma segura de poder hacer seguimiento también al sol ahorita si conseguimos la imagen Ángela pues la puedes compartir por aquí si me ayudas ahí yo estaba intentando buscarla ¿listo? vale por ahí me preocupan si me preguntan si es un telescopio de un telescopio que tenemos acá sí este es un telescopio muy pequeñito de refractor ¿de acuerdo? solamente tenemos lentes acá y por eso digamos y la óptica además esto era óptica suiza entonces equipos llegaron varios de ellos hace bastante tiempo a Colombia así que estamos sorprendidos de lo bien que nos va a ir con la observación esta foto es de anteayer al mediodía que les estaba contando hace algún instante y la recomendación adicional llevar todo el kit para estar allá lo que ahora sale la hidratación y ojalá cuando vayan a hacer este tipo de observaciones se acerquen a los grupos de astronomía los observatorios los planetarios personas que tengan algo de experiencia en estos montajes para que ustedes puedan aprenderlo y disfrutarlo sobre todo con seguridad vale entonces no sé si ya para terminar Angelita tienes algún comentario final yo creo que tuvimos una jornada exitosa hubo preguntas interesantes y por supuesto Cristian y Santiago hicieron una labor muy chévere no tal vez simplemente que para la invitación que les hacía Cristian de lo del embudo voy a comentarle a Álvaro José seguramente él tiene el paso a paso de cómo lo pueden hacer porque simplemente con esas cosas que utilizan para la gasolina que son embuditos también pueden hacer sus propios embudos para los instrumentos si tienen telescopios de las características que han mencionado por aquí entonces pues me quedo con ese ejercicio gracias en el grupo del chat te envié una fotito hay un montaje que usé para mirar el tránsito de mercurio una vez y utilicé un galiloscopio y si pueden observar no sé si puedes compartir esa imagen que te mandé al grupo de Hawaii por favor para el embudo solar tú que usas whatsapp en tu celular en tu computador yo todavía no me atrevo porque soy tan desmemoriado que olvido se me olvida cerrarlo entonces mira esa imagen eso esa pues ya la han hecho con Ángela pero miren esa imagen ahí perdonen ahí la foto que me tapé porque estaba recién levantado y de una piscina para enseñar la astronomía ustedes ven que en una de las imágenes tengo un galiloscopio y ese fue el que usé en la parte de arriba lo coloqué en una montura de un telescopio ecuatorial normalito y le coloqué un embudo y en el embudo en la otra parte del embudo le coloqué una tela blanca esa tela blanca la agarré con cuerdas o como lo pueden hacer con cauchitos no sé cómo le llaman aquí ustedes a esos elásticos los cauchitos para los billetes y etcétera y mira que proyectaba desde la parte donde está el ocular y sale por la parte del objetivo entonces el embudo se observan muy bien con detalle el sol se proyecta ahí y también vas a ver en el momento de la anularidad o la parcialidad y puedes tomar medidas lo chévere de eso Ángela y Edi es que pueden tomar las medidas con una reglita enseguida y saber ver el diámetro aparente del sol y hacer sus cálculos ahí ustedes no ven eso fue el tránsito de Venus ahí no alcanzan a ver Venus bien porque pues obviamente está bien chiquitito comparado con el disco del sol pero uno puede hacer las medidas aproximadas del diámetro del sol el diámetro de las áreas tomar la fotito calcular las áreas que están iluminadas o no se pueden hacer muchas cosas chéveres con el embudo solar y de pronto Álvaro que haga un taller así con los chicos Álvaro que es súper curiosito para eso vale vale Cristian muchas gracias ahí están ayudándonos no sé quién es vivo B2205 pero me ayuda a dar una respuesta es correcto con el telescopio celestial astromarte newtoniano no porque es de espejos si es un telescopio estos tienes que colocarle el filtro a la entrada de acuerdo en cambio con los otros con los refractores hay que leer primero leer el manual y con el refractor ese tiene una óptica un poco diferente ese sí puedes hacer proyección de pantalla que era lo que yo estaba mostrando de acuerdo con refractores mejores es recomendado un refractor el reflector no porque se te va a calentar el espejo interno y vas a tener un daño en el equipo seguramente entonces no se debe hacer con ese vale bueno yo creo que hicimos una jornada bien interesante muchas gracias a Santi que se fue que tenía otra charla a Cristian que nos acompañó toda la charla y pues nada Ángela te dejo a ti para que nos des las últimas precisiones y bueno acá Santi mostró el mapa de la RAI y todo lo que se ha hecho allá y le recomendamos a los profes que si van a viajar en esa semana de receso que muchos chicos y profesores van a tenerla pues allí podían encontrar diferentes sitios de observación interesantes grupos contactos y bueno no sé si nos tengas alguna otra noticia extra allá y pues de paso para que cierren nuestra jornada del día de hoy super gracias a Dilberto y Cristian y todos los profes que se conectaron y estuvieron hasta este momento muchas gracias felicitaciones por esa preparación para el ECTIC y nos vemos en otra ocasión si tienen preguntas no duden en mandarlas a través del correo o ay no sé no sé si pusiste QR para que se metan al grupo de la UAE espera que a ver si lo podemos poner bueno o se los mandaremos más bien por correr gracias chau 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 feliz noche a todos muchas gracias chicos la grabación queda disponible con el link angelita y eddy para que luego la subamos a la página de UAE están de acuerdo mil gracias Cristian un abrazo chau chau Gracias. 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 Gracias.